... ...gente gritando, niños llorando... ...y una sensación trágica de angustia... ...fuera que se vivió en el barco de línea... ...que une la isla de la Graciosa con Órzola... ...cuando la embarcación se aproximaba... ...al puerto lanzaroteño... ...pero pese al nerviosismo vivido in situ... ...desde el consorcio de emergencias... ...afirman que no fue una imprudencia... ...y que puede catalogarse como un episodio habitual... ...en estas condiciones... ...cuando está en materia baja... ...y hay estos fenómenos costeros en amarillo... ...pues si no, no es algo inhabitual... ...estaba todo controlado en todo momento... ...se le pidió disculpas creo por parte de... ...de la naviera a todos los tripos... ...a todas las personas, a todos los pasajeros... ...y cualquier persona que tuviera algo... ...se le iba a internizar con lo que se... ...con lo que se había... ...habían tenido alguna pérdida, cualquier cosa... ...pero nadie, hasta la hora... ...no han hecho ninguna reclamación". Espinosa además aporta una explicación... ...de por qué ocurrieron los hechos. Al entrar en marea baja, pues con el mar de fondo... ...pues se concatenaron tres o cuatro olas... ...y entró por la popa, no tenía una estanca... ...pues se entró y mojó el suelo. Por fortuna todo quedó un susto... ...y el barco pudo atacar con normalidad... ...en el puerto sin mayores contratiempos.